Soy montaña sin ti, dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arcoirí. Es un paraíso del corazón y puede ser lo que tú. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti. Y tú te haces un Dios de Espíritu, lo lograrás con que te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escuchará la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará a ti donde estás tú y tu bandera la podrás llamar. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír, de la mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir, la luz y la sender, el camino seguir. Esta canción que viene es de un ánime que se llama Inuyasha. En lo personal fue el ánime que me marcó, que realmente con él aprendí que era el ánime. Y pues realmente también aquí nuestro maestro Ricardo Silva participó en varias interpretaciones. Esta no es directamente de él, pero realmente espero que la disfrute mucho. ¡Gracias! 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 No sé qué decir, no sé qué decir Porque, porque iré a volar contigo por el cielo Te daré mi amor, solo tú que lo voy a dar Yo te atrapé, tú me atrapas para siempre Lo que quiero, no te pedirme No te arraso, no te sorprende, no te alegraré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Porque fuera, que supieras Que recuerdo cada cosa de ti Tu sonrisa me ilumina Es lo que deseo para ser feliz Porque, porque No despegamos juntos hacia el cielo Te daré mi amor, solo a ti quiero volar Yo te atrapé, tú me atrapas para siempre No te quiero, no te pedirme No te quiero, no te sorprende, no te sorprende Yo te atrapé, no te alegraré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor ¡Suscríbete! 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 Si a lo que quieras, por qué dirme Me querrás lo que sea la excepción del tiempo No te esperaré, no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, te amo ¡Eres el mejor! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Quiero entender que tú volverás Somos dos caminos que aquí vivirán Milabras y recuerdos de lo que pasó En esa espera del amor Debo comprender lo que sucedió Pero ya reencuentro más de calidad Con la luz de la luz de ti acabó En esa espera del amor Ya no, ya murió Pensar que eso nunca murió En esa espera del amor En esa espera del amor Apáñenme Tu sonrisa tan esplandeciente A mi corazón deja encantado Se toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te vuelve a encontrar ¿Quién te trajo a mi aquel hermoso millón? Cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber qué pasó ¿Qué pasó con mi? ¿Quieres bailar? Si me das tu mano ¿Qué llevaré? Por un amistad Por un amistad Toda luz y oscuridad Tal vez sigas pensando Tal vez sigas pensando En él No puedo ya saberlo Quieres que yo entiendo Que amor Necesitas tú Y el valor para pelear En mí no hallar Y el valor para quien le dan ¿Cómo puedo creer de eso? Tratado Un amistad Se hace un mar Un amistad Un amistad Por una fe Esta locura Hola Para alanje Para huir de esta terribla puridad. 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 Para huir de esta terribla puridad.